Hola, hola mis chicas y chicos bienvenidos a un nuevo videíto, espero se encuentren súper súper bien Espero que sea desfaurado, que me acompañen hasta el final Chicos por aquí les muestro que nos fuimos a buscarle la base cama a Guadalupe No sé si les había contado que le compramos un colchoncito, un colchón pues estaba en promoción Porque ya es justo y necesario sacarla de nuestro cuarto Chicos, ella todavía duerme con nosotros, a veces duerme con la hermanita Pero pues igual no habíamos podido sacarla todavía al 100% de nuestro cuarto Entonces por acá ya le compramos su camita, su base cama Por acá andamos pues en esa cuestión de buscarle la base camita Por acá es un lugar que queda, es una fábrica de barrio Donde hacen base camas muy económicas y de muy buena calidad Entonces por acá andábamos comprando la camita Pues les cuento que mientras llegamos a la casa Yo así al almorecito, pues mi esposo que es tan juiciocito Se vino a empezar pues a acomodar el cuarto de las nenas pues para poder ubicar bien la base cama Empezó pues limpiando como siempre lo que más rápido, lo que mantiene más empolvado Pues ese clóset ya que no siempre sacamos toda la ropa como para pues limpiarle bien el polvito Igual mira que ese clóset ese que lo hicimos hace varios años ya Nunca le hemos colocado cortinitas, siempre ha estado así como al aire libre Entonces, pero pues si se mantiene limpiando El caso es que pues no constantemente Entonces mi esposo pues es muy juicioso Se vino acá a echarle una buena limpiada a ese clóset Movió todos los cajoncitos Movió la ropita Limpió el polvo Por acá mi hija mayor también le estaba ayudando Y se dispuso pues a hacer el asedito en general pues del cuarto para poder ubicar la cama Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 taparlo pero también ya quedó pues organizadito miren cómo la dejó mi esposo y sarita organizadito entonces miren acá ya quedó limpio no les grabamos el resto de la limpieza porque se descargó el celular entonces nos quedamos sin grabar el resto pero pues ya así quedó vamos a llamar a Guadalupe a ver qué hice porque ya no la he visto todavía bueno ojos cerrados ojos cerrados ojos cerrados y listo sorpresa mi cama quita los zapatos y Guadalupe cómo está tu cama ya tienes tu cama para ti solita ay qué rico tu cama el pepa ahorita la traemos ay acuérdate acuérdate ay qué bonito tu cama uy si te gustó tu cama Guadalupe sí sí ay qué rico yo tengo una de ti esta más linda uy qué cama tan linda ay ahí llegó perrito vea perrito ahí llegó perrito ahí llegó y ahí llegó Peppa Pig ah se cayó Peppa Pig papá te lo tiró a paté ay bueno y así quedan chicas miren acá cada una en su camita esperemos a ver cómo cómo nos va en esas noches en esas noches de de sueño o de trasnocho amor cómo nos va a ver si nos trasnocha mucho esa muchacha llamándonos acá ratico bueno mis chicos y como les había contado pues ya por acá mi susito me hizo el favor de colocarme las cortinitas por fin ese closet con cortina chicos llevo años 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 sin cortinita las cortinitas las teníamos guardaditas de hace mucho tiempo ya por aquí mi esposo colocándole pues el tubito y miren cómo quedaron de hermosas chicos muchísimas gracias por llegar al final del vídeo un abrazo para todos no se olviden suscribirse de al like bye bye y y y You told your friend you're not okay